Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Uncharted 2, el reino de los ladrones, no, ese es el primero, bueno, no sé, Uncharted 2, que ya no me acuerdo del título, bueno, el giro es que voy a hacer un poco más largo los vídeos, si no, es que no vamos a terminar nunca las guías, no sé, intentaré subir uno cada día, pero si no puedo subir un vídeo cada día, uy, si no puedo subir un vídeo cada día es porque he pasado más de un día subiendo un vídeo, ya sabéis que mi internet es, bueno, es lo que es y punto. A ver, pues no sé, nos quedamos aquí medio atrapados, esperar un momento, que es que no me aclaro de dónde hay que ir, me he quedado medio atrapado aquí tío, o sea, no sé a dónde hay que ir, ¿bajamos por esa cuerda? Ah, espera, espera, hay que mover esto, ajá, vale, 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 ya está, bien, pues seguimos, vale, joder, acabo de venir de Last of Us y ahora Uncharted, dios, vaya cambio, a ver, vamos a mirar un poco vista de águila, vale, ya sabéis que busco un poquito tesoros, tampoco voy a buscar mucho, yo ya haré después mi trabajo, pero bueno, sin más, a ver, aquí no hay nada, sin más, paso por delante a las estanterías para ver si hay algo, que no creo que haya nada, pero bueno, sin más, vale, sube, sube, ahí, vamos a buscar ahora a nuestra amiguita que no se deja ligar, si habéis visto el anterior capítulo, y nada, eh, no, 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 esa sí se deja ligar, la otra es la que no se deja ligar, a ver, joder, intento subir por aquí, no, no sé por dónde, hay que subir, ya está, ya te he visto, te he visto, ahí, vamos aquí para ver mejor, ahí está el tren, vale, ahí, pues nada, que tenemos que buscarle que está en un tren que se van a ir ya, con lo que tenemos que montarnos en el tren para salvarle, porque se supone que es buena, pero claro, se supone todo, espera, ¿se puede bajar aquí? Sí, ¿hay algo arriba? Joder, no sé, a ver, vamos a ir a buscar aquí algo, se baja por aquí, ¿no? Yo creo que aquí abajo habrá algo, eh, no sé, tan escondido aquí, no sé, yo creo que habrá algo, y si no hay, pues mira, mea culpa, pues no hay nada, pues mea culpa, vale, sí, ya es el consejo, tranqui, habrá que desactivar el, ¿cómo se llama?, el freno del, de esto, para tirarlo para adelante y para que rompa las... ¿ves? Ya está pensando en ponerlo en marcha, aquí está. ¡Hala! ¡Le echo al canto! No ha llamado mucho la atención. ¡Ah, llamada, llamada, llamada! A ver, si he cortado el vídeo es porque ya me han matado varias veces, es que no sé si hay que ir a toda leche a por el tren, o hay que matar a todos y después ir a por el tren. Me da que haya uno. ¡Joder, joder! ¡Listo! ¡Toma! ¡Todo el cholo, chaval! ¡Fuera! Vale, tenemos más balas aquí. ¿Qué hacemos a otro aquí? Vale. Bien. Joder, es que no voy a llegar al tren. ¡Vente para aquí! ¡Vente para aquí! ¡Ah! ¡Ah, vale, vale! Es que se tenía que ir el tren, ya dije yo. ¡Fuera! Lo que faltaba, dos tontos muestros. ¡Ja, ja, ja! El tren seguido, lo evo adentro y lo evo adentro y lo evo adentro por ningún sistema. ¡Fuera! Ahora aparecen estos dos. Perfecto, a ver. Tranquilos. ¿Qué era ahora? ¡Ah, bueno, mira! Esta es la que no se deja ligar. ¡Venga, arranca! Joder, ¿me se iba a matar ahora mismo? ¿Iba a tirar una granada? ¡Vamos, que ya estamos en el tren! ¿Qué? ¿Cómo piensas sacarla de un tren que está en marcha? Todavía no lo he pensado. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Aguanta un poco! ¡Ya casi estamos! ¡Es que! ¡Ahora! ¡Salta! ¡Ah! ¡Hua! ¡Uy! ¡Vamos, vamos, vamos! Pues tenemos que entrar en el tren ahora. Capítulo 13. Locomoción. Pues nada, vamos al capítulo 13. A ver si pasamos este capítulo 13. Voy a hacer los capítulos un poco largos, como he dicho. ¡Coño, ya me acuerdo de esto! ¡Joder! ¡Sigue! Vale. Bien. Es bonito toda la selva y todo esto, ¿eh? Con el tren y la verdad que me gusta bastante. ¡Derecha, derecha! ¡Venga, vamos! ¡Ahí! Vamos a bajar. Perfecto, ya hemos llegado aquí. Siguiente carril. Hay que tener cuidado porque aquí hay enemigos. Y cuando empiezan a disparar, no paran. Vale. Ya tenemos la AK-47 preparada. Y aquí están los enemigos. Vamos a intentar pillarles sin que nos vean. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Vale. La M4 me gusta bastante. Es un arma que me gusta mucho. ¡Uuuh! Cuidado, 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 cuidado. Se ha alertado el tío, ¿eh? Y en el vagón hay más. Me acuerdo que ya esta parte pasé bastante bien. O sea... En sigilo, pero al final me pillaron. Pero pasé bastante... Pero bueno, da igual. A ver. Ahora. Nos han pillado, nos han pillado. Tampoco voy a pasarme media hora aquí en un sitio que ya sé que está preparado para la acción y no para el sigilo. Este juego está preparado para lo que está preparado. A ver. Bien, tenemos más balas aquí. Buah, tenemos escopeta, tío. No, 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 quieto, quieto, quieto. Toma, toma. Toma. ¡Oh! Se ha sido buena. Hay que salir por aquí, ¿no? O por el otro lado. A ver. Venga, vamos a salir de aquí. Ahí. Ese todavía no nos ha visto. A ver. Detrás no hay ni uno. Pues para adelante. Vamos a intentar... ¡No! Uf. ¡Hostias! Casi me suicido, tío. ¡Oh! Coño, que hay uno. Vale, tenemos dos al fondo y uno aquí. ¡Oh! Si conseguimos que este no nos vea... No, hay tres al fondo, ¿eh? A ver, ya después de morir ya no sé cuántas veces... A ese tío le pegaría un tiro a gusto. Pero bueno. A ese que está arriba. Joder, es que al saltar al otro vagón... Siempre me doy la leche. Ven para aquí. Coño. A ver. En el siguiente vagón hay unas escaleras en el costado. ¿Veis ahí las escaleras? Y siempre me pego... O sea, me caigo al suelo en vez de saltar ahí. Eh, no. A uno. ¿Veis? Aquí. Eso es. Y aquí hay otro tío. Que seguramente me verá... Si no se mueve igual no, ¿eh? Pero... Pues no se mueve. Voy a aprovechar. Vamos, vamos, vamos. ¡Ah! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Ah! Me habían pillado. Me habían pillado. ¡No! 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 ¡Uf! ¡Uf! ¡Hostia! ¿Me siguen? ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones me siguen, tío! ¡No! 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 ¡Hostia! ¡A mí me he visto cómo me he librado! ¡Qué buena, chaval! ¡Qué buena! En el último momento, tío. ¡Ostras! Eso sí que ha sido épico, chaval. The more epic. The most epic, the most epic. No, de more. Mi inglés... A ver. ¡Hostias! Vamos, rápido, 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 rápido. Rápido, rápido. Vale. ¡Uf! Se está poniendo interesante esto. Bien. Joder, pero es que ha sido muy épica esa escapada, tío. Bien. Vamos a saltar esto. ¡Uf! Ahí. ¡Hello, baby! No se muere, ¿eh? Vale. Ahora sí se ha muerto. Vamos a esperar que recupere un poco la vida. Los dos están muertos. Vale. Ahí abajo no hay nada. No sé si saltar... A ver. Ah, vale. Cae abajo. Así que... ¿Qué es ese ruido? ¡Oh, sí! Rápido, rápido, rápido. ¡Quickly! Tengo que bajar de esta cosa. Los escenarios me encantan, tío. Os imagináis un chat en el mundo abierto. ¡Uf! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡No me ayudéis en helicóptero! ¡Yo tengo bastantes problemas! ¡Oh! ¡Sí, señor! Tenemos otro trofeo. ¡No me gusta ese ruido! Vale. 70 eliminados. ¡Ah! 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 ¡Uf! ¡Vamos, vamos! ¡El tiempo es oro! ¡Oh, joder! ¡El tiempo y las hostias! Vale. ¡Empezamos justo aquí! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¡No! ¡Hostia, impresionante, tío! ¡Impresionante! Vale. Bueno, también se puede ir por arriba. Lo que pasa es que justo he subido arriba cuando... ¡Ah! ¡Impresionante! Y me pregunto yo... ¿No se terminan las balas? ¿El helicóptero? ¿Qué coño? ¡Espera, espera! ¡Ah! Que acabe de dispararnos y salimos corriendo de aquí. ¡Vamos allá! ¡Oh! ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Cúrate, cúrate, cúrate, cúrate! ¡Vale! ¡Vale! ¡Listo! ¡Oh! ¡Hostia, no sé si he saltado en el último momento o qué, pero vamos! Ha sido muy épico, chavales. ¡Quédate quieto! ¡No! ¡Se ha ido! Tengo que salir. A ver. ¡Oh! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Hostias! Es que me encanta este juego, tío. Este... Este juego es de... De aquí es de los que más me gustan, tío. Es impresionante, fijaros. ¡Uf! ¡Uf! ¡Vale! Nos hemos librado del helicóptero. Que es un... Ah, mira, y... Capítulo 14, pues... Espera, espera. ¡Uf! A ese tío me lo voy a cargar yo ahora mismo. ¡Fuera! A tomar por culo. ¡Uf! Que hay gente ahí. A ver. Vale. Tengo una ametralladora y una pistola de estas. Espera. Si voy por debajo... No, si voy por debajo me van a venir igual. Así que voy a... Venga. Vale. Listo. Bien. Vamos a coger... Sí. Yo creo que el francotirador va a venir bien. ¡Coño! Ya empiezan. Mira desde dónde, ¿eh? ¡Ole, liado! ¡Ole! Eso es puntería, chaval. Esperamos a que me recupere un poquito. Como hay trofeos relacionados con las armas con las que matas, pues estoy intentando matar un poquito con todas las armas. Como se nos han dado un trofeo antes, ya habéis visto. Bueno, y si no habéis visto es porque he cortado el vídeo porque me han matado alguna vez. Vale. La M... No. La M4, no. La M4, no. ¡Coño! Muerto. A ver. Vamos a esquivar estos carteles. Y recuperarnos un poco y a mí me... Como se me han pago abajo. ¡Oh! Vale. Yo creo que... Me parece la pena bajar abajo, ¿no? ¡Ah, cabrón! ¿A dónde se ha ido, chaval? Vale. Hay dos tíos abajo. ¡Olé! ¡Dios, esta pistola! ¡Oh, cómo peta, chaval! Voy a cambiar a esta porque... ¿Cuántos tengo? ¿Cuatro balas? Vale. Seguimos para adelante. Vamos a fijarnos poco a poco. A ver. ¡Ah! Ahí. Bien. Vamos a entrar para adentro. No me da buenas sensaciones este... Este cuarto, ¿eh? Yo creo que me recomiendan más... Una... Una AK... Que un... Francoteador. A ver. Habrá que salir por una ventana o así. Joder. Ya estamos de fuera, ¿eh? A ver. ¡Ah! ¡Quito! Te he encontrado. Vale. Parece que no hay nadie por ahora. Todavía hay un montón de vagones por delante. ¡Coño! Comienza la acción, chaval. ¡Mierda, mierda, 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 mierda! A ver. Voy a bajar. Y voy a coger esto. Que me va a hacer bastante más útil. En esta situación. Vale. ¿Ves qué útil es? A ver. ¡Eh! ¡Cabrón! Mira dónde está. ¡Sí, señor! Le he petado, pero bien, además, ¿eh? A ver. Cogemos la AK... Y nos largamos. Voy a bajar por abajo. No creo que suba por arriba. O bueno, quién sabe. Igual sí. A ver si hay ahí abajo algo. Voy a ir para arriba. ¡Qué leches! Una escopeta. Cogemos la metralladora. Y seguimos para adelante. Vale. Vamos a curarnos un poco. ¡Eh! Que está aquí, cabrón. ¡Qué cabrón! Vale. Voy a... ¡No! Bien. Estamos de nuevo aquí. A ver, a ver, a ver. ¡Oh, hostias! Que me había caído, ya habéis visto. A ver. Vale. Ahí arriba tenemos a otro. Vale, vale. A ese le voy a tirar una granada. O sea, clarísimo. O sea, no tengo ni... Vale. No llega la granada aquí. Perfecto. A ver si puedo matar al de atrás. Está buena leche. Vamos a ir más para adelante. ¡Wow! Aquí hay que guardar reposo. A ver. Bien, tenemos... No. No me interesa. Vale. El de atrás ya ha muerto. Ahora... Vamos a... ¿Soy yo? ¿O he visto a un tío volando por ahí? Vamos a ir más. ¡Wow! ¡Qué épico, chaval! ¡Qué épico! A ver. Ya te digo, joder. ¡Dios mío, chaval! ¡A ver cómo puedo llegar hasta ahí! Tengo que llegar al camión que estaba el otro tío. ¡Ahora! Vale. Voy a coger la... Esta. ¿Y cómo llego yo ahí sin que me mate? Es que no tengo manera para llegar ahí sin que me mate. Me va a matar, ¿eh? No, 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 no. Espera, espera, espera un momento. Mierda. Mierda. No me jodas que me quedo sin balas. ¡Sí, señor! Otra vez el helicóptero. Coño, que pesadico, ¿eh? Mierda. Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí. Ya llevamos tiempo ya. O sea, un capítulo bastante largo. Bueno, espero que os haya gustado. Ha habido pasión, ha habido files, ha habido de todo. Un capítulo largo, intenso. Y bueno, si os ha gustado, un like y un favorito. Os agradecería muchísimo. Y nos vemos en la siguiente. Adiós.